¡Ey! Muy buena YouTube aquí, soy Kikomendando, os traigo un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone y como los señores, hoy es domingo de Memingos. Así que por aquí estamos y como sabéis, pues todos los domingos me gusta reaccionar a lo mejor de la comunidad de Reddit y como siempre os pido pues un pedazo de like para apoyar el contenido, para apoyar la serie y sobre todo hoy, que creo que no va a notificar porque subí el vídeo más pronto. Así que os agradece pues un like, un comentario y tendréis todos los domingos un nuevo episodio. Aparte de eso, como siempre os voy a dejar en la descripción la web de Neva en la que podéis encontrar ofertas muy jugosas, de hecho se acaban justamente las ofertas especiales de este mes en unas horas, así que recomiendo que os paséis para echar un vistazo porque cualquier cosa que compréis de esta lista tenéis un cashback del 15%, así que por ejemplo yo os recomiendo el Dragons 2 más 2 que salió hace muy poco y es un juegazo, si os gusta el tema de juegos de rol y todo eso, vamos, es de lo mejor que podéis encontrar. Y también, aparte de eso, os voy a dejar por aquí el God of War de PC, que sinceramente es un juegazo y la verdad es que, bueno, ya me lo pasé su día la Play 5 por supuesto, pero es que en PC es Dios. Así que nada señores, enlace en la descripción como os digo, no me enrío más, espero que os molen los vídeos. ¡Al lío! El día de hoy quería comenzar con uno de cosecha propia, aunque me faltan elementos, pero bueno, Warzone TikTok Starter Pack, camuflaje que vale 60 dólares seguramente con un locktool, nivel 14 que evidentemente demuestra que ha sido baneado y que está con un locktool. Tenemos el botón I para spamearlo como un retrasado seguramente con macros y por último, por supuesto, el Kronos para poder fallar absolutamente ninguna bala y tener una ayuda de tiro potenciada. Faltaría la VPN y alguna cosa más, pero solo me cabían 4 imágenes, así que creo que es el Starter Pack más acurate. Así que ahora sí, comenzamos con lo de Rey, tenemos un Quizcope, Acros de Map y luego un Colateral. Cuidado señores. Toma, te lo pongo a cámara lenta, eh, para que lo veas, para que lo disfrutes. ¡Hostión! Toma, otro. Eso seguramente le iba a pegar poquitazos uno a otro, ¿no? Le iba a dar un besito. Y muerto. ¿Racimo? Le caía otro por la izquierda, eh, podría haberlo intentado snipear también. Bueno, al menos ha llevado las kills, parece. Encontré una HMR9 con 8 accesorios y que pone Redacted. ¿Es un loot del suelo o un nuevo modelo de arma? Y bueno, para explicar esto un poco, creo que no he tenido ningún vídeo al canal con esto porque es muy complicado que toque. Me tocó una vez, pero fue a final de partida. Y es que los scanners que hay por el mapa de Revir te pueden dar tarjetas. Y si te da la tarjeta de poliatómico, la puedes canjear en la tienda por un arma como esta. Hay un, ¿cómo se llama? Un sniper, un CAT, hay un HMR9 que lleva él, hay una RAM y alguna cosilla más por ahí. Tienen 8 accesorios. Son armas que no puedes crear, que simplemente vienen creadas tal y como están para que las utilices en plan full accesorios. Y la verdad es que van súper bien, son muy chetadas. Pungetazo de 300 de daño, KO. Bueno, la típica de que te pegan un pungetazo y te, y te, vamos, te daunean. A ver. Toma. ¡Ja! ¡No mames! ¿Se viene? Toma. Codazo. A chuparla. Aquí se ve como le está pegando con la escopeta. A ver, en parte se lo merece por llevar la escopeta, ¿no? Podríamos decir. Y aquí la repetición, como el tío le falla todo con la pistola y dice, venga, chúpala. Ala. Toma, codazo. Toma por culo. Un golpe, 300 de daño. Espectacular. Sigue siendo como mi forma favorita de, o estrategia favorita de matar a los tíos de la torre, ¿no? Aunque odio los helicópteros ahora. O sea, es una estrategia para poder matar a los pes... Es que los del faro, tío, son muy pesados. Yo por mí, cada partida deberían romperlo, tío. No tiene odio el clip, ¿no? Se cambia de asiento y sorpresa. Va lento el RPG, ¿eh? Le cuesta llegar. Toma, a chuparla. Lo bueno es que si no tiene autorres, lo matas. Pero claro, en este caso, como tenga autorres, no te lo llevas. Hombre, seguramente alguno caerá para rematártelo, ¿no? Siempre está cayendo gente, sobre todo en este modo, la torre. Este bro fue eclipsado. A ver a qué se refiere. Tiene el sonido muy alto este clip. Madre mía, tiene el sonido súper saturado. Ah, vale, ya entiendo. Lo tiró al sol, literalmente Broly, ¿eh? Se ha quedado bugueado, por cierto, en el sol. Se ha quedado como pegado en el sol. Me encontré con el jugador que dice que todas mis lobbies están llenas de hackers. Típico botsito, ¿no? Supongo. A ver. Un tío con escudo. Toma, a la, chúpala. Pesado. Ja, ja. Insultándose a muerte, ¿sabes? Esta arma quizá está un poco rota. Bueno, ya ha sido parcheada en principio, ¿vale? No se puede hacer esto que vais a ver en el clip. Yo os pusí el otro día otro clip diferente, pero bueno. O sea, va a ser atravesando un monte, seguramente, ¿verdad? Sí, cae un tío. Toma, en la marca. El tío se queda en plan como, ¿what? ¿Qué coño acaba de pasar? Es que atravesaba cualquier cosa del mapa. Cualquiera. Entonces, ahora atraviesa mucho, pero no hace esto. Que yo sepa. ¡Hostia, qué guapo, chavales! Como estáis viendo, Call of Duty Warzone de PC o consolas ha hecho una colaboración con Warzone Mobile, tío. Qué guapo, ¿no? En plan... Parece que han metido el mapa en el mobile. Ojo que esto va a dar mucho asco, yo creo. For Stack, Riot Shields. O sea, cuatro tíos con escudo antidisturbios haciendo stack. Es decir, yendo de la manita. Cogidos de la cola, ¿vale? O sea, escondidos campeando. Me pasó el otro día con unos franceses. Que para variar los franceses dando asco, pues como siempre, ¿no? Uno con escudo, otro con escudo al fondo. Vale, buen C4. Los C4s ahora no están nada mal. Te voy a hacer un vídeo con los C4s, ¿eh? Otro más. ¡Uh! ¡Qué hostia! La ha pegado a ese. ¡Qué rica! Esos más, ¿no? O alguien tiene autorres. ¿Hay alguien por ahí con autorres? ¿O hay alguien más por ahí? Este, ¿no? Pues había... Yo he contado tres con escudo. No sé si eran más. Igual los compañeros mataron a alguien. Pero bueno, vaya clipazo, ¿eh? O sea, el tiro que le pega al tercero ha sido increíble. Ah, espera, que queda otro. Pensaba que el clip se había acabado. Y ahí está el cuarto. O sea, se han cargado a cuatro con escudo y dos que había por ahí sueltos, ¿no? O sea, que sí que eran cuatro con escudo. Siempre me digo a mí mismo que no pille más escopetas del suelo. Yo intento hacerlo también. Depende de la escopeta. Pero las escopetas del suelo no son en general muy buenas. A ver qué escopeta pilla. Ah, vale, la tiene él. A ver, la ha fallado, ¿no? En plan, el primer tiro diríamos que la ha fallado. O sea, la escopeta que ha pillado, de hecho, mata de dos tiros. Entonces no es mala. Pero creo que el primer tiro al apuntar lo ha fallado. Así que F. El subfusil de Modern Warfare 2 Hurricane es súper divertido ahora con la nueva culata. Sabéis que han metido una culata nueva que os subí vídeo hace dos o tres días. Que te da mucha movilidad. Y una de ellas que funciona es la M4 y sus variantes. Y la Hurricane es una variante subfusil de la M4. Así que vamos a ver el clip. Es latino. Uy, una Easy. A ver, la Hurricane no es que mate demasiado bien actualmente. Mata normal. Es usable. Pero no es meta. Pero bueno, como estamos viendo la movilidad que tiene. Le ha hecho esquivar bastantes balas ahí. Y se ha hecho a los dos. Así que muy buena, crack. Me encanta aquí. No entiendo. Será alguna expresión, ¿no? O algo. Y dice que es un bug. A ver el bug. ¿Se viene? Hostia. Es Goku, tú. ¿No se ve la killcam? O sea, ha hecho la animación de la ventana sin animación. Ha aparecido directamente en la cara del tío con las duales. Qué guapo, ¿no? Las duales como te pines a distancia te borran. Ya lo visteis en mi vídeo. Ojo, chaval. Tenemos un minijuego. Tienes dos segundos para localizar al enemigo. Vale, yo ya lo he visto. Está aquí. Está escondidito. Digo, a ver, por cómo el edificio puede estar. Normalmente suele estar o al fondo del edificio. Aquí escondido en esta esquina. O aquí delante. Y efectivamente. Lleva una skin negra. Y sí que es cierto que, no sé si lo veréis bien en el vídeo vosotros. Pero se le ve que está aquí. Pero sí. O sea, cuando entras rusheando esta casa. De primeras a lo mejor el tío te está mirando. Y tú tienes como que buscarle. Y él te dispara y te mata. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque hay algunas casas que están muy oscuras. Y puede pasaros esto. Pero vamos, que es lo que hay, ¿no? Si quieres realismo, pues esto es lo que hay. Luego te meten skins que no son realistas y te quejas. Entonces, no sé. Al final es parte del juego, ¿no? Warzone ha vuelto. Se dice mucho durante muchos años. Pero de momento parece que no. Hombre, con Revir ha reivindido un poco el tema, ¿no? Tenemos que hacer vídeo opinión del estado del juego. Ahora con Revir y el meta y todo eso. De la temporada nueva. Antes de la recargada estaría bien hacerlo, ¿no? Para ver qué tal va. Porque no he dado mi opinión de la temporada nueva todavía. De hecho, llevo sin dar mi opinión de temporadas. Creo que desde la primera, básicamente. Desde que se le warzone 3. Uy, qué rico el triple, ¿eh? Triple con el dron, señores, ¿eh? Enemigos cayendo en la zona. Creo que sé lo que va a pasar, ¿verdad? En plan... Esto me ha pasado a mí alguna vez. ¿Uno? Ah, no lo ha dado. Ese sí. ¿Oye? Pobrecito, tío. Ese queda sin jugar. Y para acabar, por supuesto, tenemos un clutch insano en Revir. A ver, de momento no está jugando. Le compran. Le traen de vuelta. Y claro, aquí caer es un poco complicado, ¿no? Creo que el mejor spot para caer probablemente sería, bueno, la clase. Meterte en el gas para pillar la clase. Y subirte al tejadito este de aquí donde va a caer él. Este tejadito es muy bueno. De hecho, mira, si primero cae en el tejado y mata a uno... Yo... Me pasó una vez una cosa similar, ¿eh? Hace poco. La semana pasada, creo. Que también me revivieron, caí en el tejado este. Y me saqué el pito también. Claymore, por si acaso, que está bien. Todo lo que tengas en el suelo tienes que aprovecharlos. Este tío lo hace muy bien porque pone Claymore, tira la marcadora, tira las Entex, todo lo que pueda. No ha pillado ni la clase. Creo que era una marca falsa, ¿no? Porque ha pillado las armas del tío que mató. La MCW es muy buena, pero tiene pocas balas. Va a intentar sorprender por aquí. Aprovecha el humo, muy buen humo, la verdad. Que le han tirado ahí para aprovechar. Le han regalado la victoria con el humo, ¿eh? Muerto. Ah, son tres, no son cuatro. Muerto. Y el último... Madre mía, el último no se entera de nada. Muy buena partida, ¿eh? Muy buen final. Muy, muy buen final. Esto, como os digo, se llama aprovechar todo lo que el juego te ofrece, ¿no? Para intentar conseguir la victoria. Así que nada, señores. Por aquí lo dejamos. Como siempre os digo, si no me gusta, favoritos, suscribirse para más. Nos vemos. Adiós.